Bueno mis estimados retailers, en esta oportunidad les traigo un video sobre los 3 elementos claves para lograr una propuesta nueva de negocio. Bienvenidos. Antes de comenzar, quiero que te hagas la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales características que definen un buen negocio? Si ya pensaste en esas características, quiero que te hagas la siguiente pregunta. ¿Es posible entonces reunir todas esas condiciones que has pensado? ¿Has escuchado hablar de las 5 P's? De plaza, precio, producto, personal y promoción. Técnicamente podríamos entonces orientar este video hacia esos 5 puntos claves. Veamos. También podríamos orientarlo hacia el triángulo, que son costos, logística y sistemas, los cuales te brindan información muy valiosa sobre aquellos puntos estratégicos en los cuales debes enfocarte para generar una buena dinámica de ventas en tu negocio. Pero esto no es así. Ese no es mi propósito en esta ocasión, aunque es muy probable que tú puedas identificar algunos de esos puntos en este relato. Mi propósito es hablar de una propuesta nueva de negocio en ese momento en el que yo lo viví. Recuerda que esta es una historia real. Entremos entonces en materia. Esto se trata de la historia de una propuesta nueva de negocio. Resulta, amigos, que un día, al bajar del Transmilenio, que es un sistema de transporte masivo articulado y biarticulado, en la estación de la calle 100 con autopista norte en la ciudad de Bogotá, Colombia, y comenzar a caminar hacia la salida norte, costado oriental, me encuentro sobre el puente peatonal a una persona con unos recipientes plásticos transparentes, llenos de sándwich, no sé cómo lo llevarán en tu país, emparedados o bocadillos, con una excelente presentación, muy bien empacados, en apariencia higiénicos y a buen precio. Algunos días después, tengo que desplazarme a unas estaciones más adelante, la estación de la calle 116 con autopista norte, y encuentro otro puesto igual. A las pocas semanas, observas en varios puntos el mismo producto y hasta derivaciones como sándwich gourmet, sándwich primavera, etc. Y dado el éxito que tú ves en la compra de los productos que venden estos señores, en ese momento se te cruza por la mente la siguiente pregunta, ¿Por qué no se me ocurrió a mí esa propuesta nueva de negocio? Observemos entonces lo importante de este negocio informal, pero negocio al fin y al cabo, y lo que podemos aprender de él, lo cual es el propósito de esta historia, de este video. Recuerda que vamos a hablar entonces de tres elementos claves. El primero, llegó con una propuesta novedosa, sin competencia en el sector, e inmediatamente fue bien acogida por los transeúntes como una solución para el desayuno o el refrigerio a media mañana, pero la sola novedad no te garantiza demanda. Así que... El segundo elemento es que el producto es ofrecido con una buena relación de costo-beneficio, debido a su precio versus su tamaño, y con los ingredientes básicos y esenciales como son el queso, el jamón, la lechuga y el tomate. Pero bueno, aún falta algo. La novedad, el precio y el tamaño no lo es todo. Falta algo importante y también lo pensaron. Ese tercer elemento, amigos, es la presentación. Un producto de apariencia agradable, que se ve fresco, y además súper bien empacado en bolsa de papel impresa y bolsa plástica semi-transparente. Todos organizados, como lo nombré más arriba, dentro de un organizador que incluso tiene el logo de la marca, criollos. Personal uniformado con su bata blanca y gorra del mismo color, y nuevamente el logo de su marca. Todas esas características anteriormente mencionadas, te brindan confianza para consumirlo. Pero aún faltaba algo muy, pero muy importante. Probarlo. Así que no obstante mi dieta, en la que no puedo consumir pan blanco, queso doble crema y embutidos como el jamón, decidí comprar uno para probarlo. Y siendo sincero, debo decir que tenían mis reservas respecto a lo que esperaba de la calidad del jamón. Pero qué equivocado estaba, con razón que se vende muy bien. De esta manera, la propuesta logró que el cliente hiciera clic en el botón de compra. Cumplió las expectativas, y muy seguramente muchos vuelvan a comprar. Yo lo volvería a hacer, pero mi dieta desafortunadamente no me deja. De este breve relato o de esta historia, podemos entonces concluir que para que un negocio tenga el éxito esperado o supere las expectativas, es muy importante descubrir un nicho en el mercado. En la medida de lo posible, este nicho debe estar inexplorado o no muy competido, para entrar con una oferta agradable, provocativa, atractiva, con una muy buena relación de costo-beneficio. Ahora, si el nicho deseado ya está siendo explotado por alguien, entonces, debemos agregar un diferenciador, ese algo más, que le agregue valor al producto o al servicio ofrecido. Por último, mis estimados retailers, los invito a participar con sus valiosos aportes, y que me comenten acá abajo, en los comentarios, qué otro factor es importante para ti tener que considerar aquí, o qué propuesta de valor adicional podemos ofrecer. En este momento, te invito a que te suscribas a mi canal. a activar la campanita, para que YouTube te avise, cada vez que yo publique un nuevo video. Y además, por favor, a darle me gusta, si te gustó este tutorial, para que YouTube se lo recomiende a más personas. Esa es una manera en que me puedes ayudar. Gracias. Gracias.